hola amigos bienvenido a otro vídeo trabajar desde casa este vídeo un poco distinto al que hago normalmente este vídeo quería decir que pola el creador de derrotar a crisis tuvo aquí en granada conociéndonos conociéndome a mí y a otros usuarios de derrotar a crisis fue un honor que estuviera aquí con nosotros la verdad que fue una sorpresa que me dijera a mí y a los usuarios de derrotar a crisis que se iba a pasar a conocerlo está haciendo un circuito digamos por toda por españa estuvo en que es de corella después fue cáceres después sevilla después de sevilla se fue a cádiz después de cádiz de cádiz se fue a ceuta después a málaga después granada que estuvo el día 30 y el 1 de 30 de septiembre y 1 de octubre estuvo aquí en granada y de granada ha seguido a elche que estuvo pues ha estado ayer y hoy y yo imagino que ya mañana tirada para corrella la verdad fue un placer que estuviera aquí con nosotros no estuvo de algunos consejos la verdad y muy bueno y la verdad que nos dijo que esta página va a sacar un bombazo en un paso la verdad que no nos dio lo que fue lo que era pero nos dijo que era algo muy muy grande que no sabía eso nunca y la verdad que nos sorprendió estamos ansiosos para que llegue ese día de que está que está esa noticia tan grande que nos dio nos dio muchísimos consejos y nos gustó mucho miras que tengo algunas fotos para que lo veáis y de todas formas la pondré en el vídeo las fotos para que les haya un vistazo mira es nuestro amigo sergio este soy yo me habéis visto que hice un vídeo sacando el careto en derrotar a crisis este sergio que por la derrotar a crisis veis que aquí hay más fotos esto fue digamos tomándonos una cervecita unas tapitas y eso aquí se con una cerveza un refresco lo que sea te pone una tapa y es muy grande y aquí nada más con las tapas estas comillas se come muy bien mira aquí estamos y aquí estoy con otros usuarios de derrotar a crisis el de aquí el que está a mi izquierda en la derecha de vuestras imágenes es jedi 90 él se llama miguel pero es del canal jedi 90 aquí a mi izquierda todavía no es en ningún vídeo pero también de derrotar a crisis se llama paco francisco y es de y su canal va a salir y fin y aquí está sergio y aquí estoy yo echándonos digamos una bebida típica aquí de granada aquí estoy en otro vídeo en otras fotos y aquí es la misma como estáis viendo entonces fue un placer para todos nosotros que estuviera por aquí dando unos consejos estuvo el viernes 30 llegó sobre la una y media y se fue el domingo por la mañana se fue estuvimos el viernes casi todo el día desde la una y media a después me fui me arreglarme y salimos por la noche y después el viernes estuvimos desde la desde por la mañana desde la una hasta las 6 o 7 de la tarde tuvimos casi todos los días con él y la verdad que fue un placer bueno eso es lo que yo quería decir para enseñaros la foto de que sergio realmente estuvo aquí pero poder derrotar a crisis para que lo vierais y ustedes y compartirlo con todos ustedes con los usuarios de derrotar la crisis bueno eso es todo como digo en todos mis vídeos y no se ha suscrito a mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos y no poder darse esto que está para arriba no cuesta nada más y un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y ha sido un poquito distinto al que estoy acostumbrado el que hago normalmente pero bueno también me quería hacerlo con un próximo vídeo en adiós adiós y y y y y y y y y ¡Suscríbete!